Será en el mes de diciembre de 2016 cuando por primera vez en el estado de Oaxaca se cosecha en 1.500 hectáreas de cacao en los municipios de Tuxtepec, Cuicatlán y Tututepec, con lo cual los empresarios oaxaqueños productores de chocolate buscarán obtener la certificación. El empresario de chocolate Salvador Flores dijo que pese a que Oaxaca cuenta con la denominación de elaboración de chocolate, no cuenta con la certificación para su elaboración, porque el cacao no se cosecha en el estado y en su mayoría los productores de chocolate lo compran en Tabasco, lo que les parece absurdo ya que en las regiones de la costa, Cuenca del Papaluapan y La Cañada, se cuenta con el clima ideal para sembrar y cosechar el cacao. Salvador Flores indicó que esta iniciativa hasta el momento ha generado 600 empleos, los cuales esperan se incrementen el próximo año. Resaltó que hace falta apoyo por parte de las instituciones gubernamentales al campo, tanto estatal como federal. No es posible que Oaxaca haga el mejor chocolate de la nación y no tenga cacao, no tenemos la verdad nada. Entonces lo que queremos nosotros es que se haga, nazca el cacao acá y nos den la certificación de origen en el chocolate. Teniendo la certificación de chocolate, entonces ya Oaxaca puede detonar como 100% chocolate, porque nosotros sí tenemos la denominación, más no la certificación. Entonces lo que estamos haciendo en el proyecto es que tener el logro de sembrar el cacao, producirlo, por así que hacer el chocolate total y entonces ya ganar la certificación de origen. Oaxaca no produce cacao y tiene zonas que sí pueden producir cacao, que es Tustepec, Cuicatlán, Dudutepec. Entonces tenemos el proyecto para los campesinos, que son ejidatarios, comuneros, para que ellos participen. Nosotros ponemos la planta, ellos ponen la tierra y le damos asesoría hasta que reproduzca el cacao. Entonces ahorita tenemos aproximadamente 1.500 hectáreas en los tres municipios, pero nada es de nosotros. Lo que le estamos haciendo es llevamos gente a Tabasco, les enseñamos cómo se selecciona el cacao, cómo se hace enraizar la semilla de cacao. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.